Desde erizos bebés hasta jirafas bebés, estos animales son increíblemente lindos y van a hacer que te llenes de compasión por ellos. Déjanos saber en los comentarios cuál animal crees que sea el más tierno y por qué. Número 10. Jirafa bebé. Son los animales terrestres más altos del mundo. Esto también significa que sus bebés son algunos de los recién nacidos más grandes de cualquier especie. En el momento en que emergen al mundo exterior, después de un periodo de gestación de 14 meses, lo primero que enfrentan es 6 pies de altura al caer al suelo. Al principio cuentan con un peso promedio de alrededor de 50 libras. Durante los primeros 6 meses, su dieta consiste exclusivamente en leche de su madre y solo entonces estarán listos para empezar a comer hojas de los árboles. Las madres normalmente solo dan nacimiento a uno a la vez. Después les toma un tiempo ser capaz de caminar correctamente porque las piernas crecen constantemente y si su madre se va por cualquier razón, se quedarán en el mismo lugar, por el tiempo que sea necesario. Las jirafas solo tardan 4 años en crecer en plena madurez, de hasta 14 pies de altura. Pero no hay duda de que son tan lindos cuando están recién nacidos. Número 9. Bebés gorilas. Son una de las especies más cercanas a la nuestra y aunque los adultos pueden no parecer muy físicamente similar a nosotros, es difícilmente no ver a los bebés gorilas como cualquier cosa. Son nacidos después de 8 o 9 meses de embarazo y al igual que con la gente, sus bebés son completamente vulnerables y dependientes de sus padres. Permanecerán junto a sus madres durante al menos 5 meses y en este momento están con más confianza para estar lejos de ellos, por periodos muy breves de tiempo. Una vez que están hasta 16 pies de distancia de sus madres y a medida que crecen, exploran más y más lejos. Los gorilas solo pasan la mitad de su tiempo bajo la protección de sus padres y entran en sus años juveniles similares a adolescentes humanos. Hasta los 6 años de edad, momento en el que alcanzan la edad adulta y están listos para comenzar a forjar una vida propia. Número 8. Perritos de las praderas bebés. Los perritos de las praderas son un tipo de roedor que se puede encontrar a través de América del Norte. Son ardillas de tierra clasificadas. Hay 5 especies distintas y obtuvieron su nombre debido a sus llamadas de advertencia, que suenan como el ladrido de un perro. Son amamantados por sus madres donde la vista y el pelaje se desarrollan completamente solos. Son increíblemente unas especies sociales y los jóvenes de diferentes familias a menudo se agrupan juntos para comenzar la formación de una nueva comunidad durante los primeros meses, pero crecen sorprendentemente rápido y son considerados maduros y listos para valerse por sí mismos con solo 5 meses de edad. Número 7. Bebé camaleón. Diferentes especies de camaleones pueden ser encontrados en todo el mundo, de los cuales tienen sus propias adaptaciones únicas para su entorno. Mientras todos tienen la capacidad de alterar su color para ayudar con camuflaje, hay otra cosa que es verdad sobre ellos. Todos sus bebés son ridículamente lindos. Ponen huevos que generalmente eclosionan dentro de 4 a 12 meses y cuando emergen por primera vez, por lo general no miden más de una pulgada o dos. Sus padres pasan mucho tiempo con ellos para enseñarles sobre el mundo. Nacen con la capacidad de cambiar de color. Sucede como una cuestión de instinto, ya que pronto estarán listos para empezar a esconderse y cazar insectos. Número 6. Bebé burro. Exactamente el más inusual de los animales, pero eso no detiene a sus bebés de ser increíblemente lindos. Se cree que son hasta 40 millones de burros en el mundo. La mayoría están en países donde son útiles como animales de trabajo. Solo tienen un hijo a la vez. Son burros jóvenes que necesitan ayuda con absolutamente todo lo que intenten hacer. Nacen con un peso de entre 19 y 30 libras. Los potros tardan semanas en tener confianza en sus pies y a menudo necesitan persuasión para volver a levantarse. Se alimentan de su leche materna, pero será destetado en unos 5 meses, cuando empezarán comiendo hierba y follaje. Alcanza la edad adulta con solo 2 años de edad y estará listo para parearse. Número 5. Bebé hipopótamo. Son el tercer animal terrestre más grande en el mundo y son ferozmente territoriales, con un peso de 3,300 libras. Pueden correr a velocidades de hasta 30 millas por hora. Son increíblemente adorables. Sus crías nacen bajo el agua y deben nadar hasta la superficie para llegar por su primer aliento al nacer. Son un promedio de poco más de 4 pies de largo y pesarán hasta 110 libras. Las hembras generalmente solo dan nacimiento a uno a la vez y mientras están en el agua, los bebés se aferrarán a sus espaldas para mantenerse por encima de la superficie mamando. Aunque es más complicado y necesitan nadar bajo el agua si quieren o esperar hasta que su madre haya caminado en seco. Las hembras son extremadamente agresivas en defensa de los jóvenes y esto a menudo puede ser un tiempo en que los ataques a los humanos aumentan. Si ves uno, lo mejor es evitar la tentación de acariciarlo porque probablemente hay un adulto corriendo hacia ti, pero en el zoológico son una de las especies más populares. Número 4. Bebé nutrea. Hay tres especies diferentes de nutrias alrededor del mundo y mientras los adultos son lindos, pues sus bebés son maravillosos. Son unas chiquitas bolas de pelo, vienen tanto de agua dulce como de agua salada. Las nutrias pueden dar a la luz una vez al año, por lo general a una camada de hasta 6, pero la principal diferencia proviene del hecho de que mientras las especies de agua dulce, de sus creas nacerán en la tierra. Las de agua salada darán a luz en el agua. Al principio son ciegos, no tienen ningún diente y apenas se pueden mover. Se necesita un mes para que acumulen suficiente fuerza para abrir los ojos. Las nutrias marinas, sin importar cómo sean, cuentan con un peso de alrededor de 5 libras y tendrán ojos que funcionan, dientes emergentes y una capa de pelo que les ayuda a flotar. Número 3 Bebé perezoso Los perezosos son una especie de mamíferos que son nativos de América del Sur y conocido por su estilo de vida completamente boreal, que por lo general se reproducen una vez al año, pero son de movimiento lento, significa que no siempre lo logran. Cuando dan nacimiento, por lo general es solo un bebé. Los periodos de gestación son entre 6 y 12 meses. Pasará sus primeros 5 meses en estrecha colaboración con sus madres. Hasta que estén completamente desarrollados, después de cierto tiempo son capaces de navegar por los propios árboles. Trágicamente, esto no les brinda una protección extra, porque si alguna vez cayeran de las ramas, los padres sería poco probable que los rescataran. Es por eso que los perezosos huérfanos son frecuentemente encontrados y llevados a santuarios donde son atendidos. Número 2 Ornitorrinco Sin duda es una de las más extrañas criaturas del reino animal. Son una de las únicas 5 especies de mamíferos que ponen huevos y que son venenosos. Cuando los exploradores lo descubrieron, informaron sobre la criatura que tiene un pico de pato, cola de castor y patas de nutria. Nadie les creía y se asumió que eran falsificaciones hechas de las otras especies. El ornitorrinco le toma un año más o menos para que alcance su tamaño completo de 15 pulgadas de largo. Y asombrosamente se han encontrado fósiles que sugieren que su antepasado pudo haber sido el doble de grande. Número 1 Mofeta bebé Al principio son ciegos, sordos y cubiertos con un pelaje suave como la seda. Y toma hasta 3 semanas antes de que puedan desarrollarse. Primero abren los ojos, pronto empiezan a explorar y después a jugar. Segundo, son destetados cuando están cerca de 2 meses, pero suelen quedarse con su madre hasta que tengan alrededor de un año. Si ves uno en la naturaleza, es probablemente mejor no tratar de acariciarlo, porque mientras desarrollan la habilidad para rociar, cuando entren en la edad adulta, los padres los defenderán agresivamente. Recuerda suscribirte, darle like al video y comentar qué animal fue más de tu agrado. Hasta la próxima.